El lateral a favor del conjunto franqueado, zona derecha está Rafael Haller para hacerlo efectivo. Se le está acercando Sebastián Papelito Fernández, pero Haller va a sacar a distancia. Tomó carrera, saca con gran altura y gran distancia, movió para May, ¡cabezazo! ¡De Danubio Guillermo May! ¡Guillermo May acaba de aprovechar una pelota que Rafael Haller sacó a través de un lateral con gran altura! Gran distancia, durmió la siesta la saga Violeta y lo despertaron al arquero Dufour con gran cabezazo danubiano efectivizado por Guillermo May. Y decreta de esta manera, a los 15 minutos de la primera parte, Guillermo May le apertó el score, Danubio 1, defensor Sporting 0, una desatención soberbia del fondo Violeta. Lo aprovecha Guillermo May de cabeza, autor del tanto, Danubio 1, defensor Sporting 0, May, autor del tanto. Error, error, no, horror, de un lateral que te hagan un gol, el pase del lateral, el cabezazo de May, la defensa no atinó a nada, abre la cuenta Danubio que era un poco mejor que la viola. Que es man es, que es man es, que es man. En punto voy. Albo el que tomó defensor, sacó pintado, movió hacia atrás con De Los Santos, en corto para Figredo. Rotan para Rodrigo Pérez, solo Lapírez. Cuando dio pintado, dieron para pintado, grabaron un centro cerrado. ¡Cabezazo, Balboa! Defensor Rocky Balboa, Balboa acaba de aprovechar un centro que vino de la punta derecha y allí estaba, en nueve en área ajena para cabecear y mandar el tanto que empata las acciones del match. A los ocho minutos del complemento, Balboa con un golpe noqueador, decreta el tanto del empate. Defensor empata el partido aquí en Jardines frente a Danubio, con gol convertido por Balboa. Defensor Sporting uno, Danubio uno, Balboa acaba de anotar el empate para la violeta, ocho del complemento. Marcelo Méndez, nada conforme en el entretiempo, manda los tres cambios. Generar fútbol en el medio con Figueredo, con Elisari y pone a Barcia por derecha. Apareció el goleador en el golpe de cabeza para empatar el partido al inicio del segundo tiempo. ¡Qué es man es, qué es man!